Ah, ok. Mamadre, ya deje de estar escuchando música. ¡Quítese de sus aparatos! ¡Ay, qué música! ¡Así estoy estudiando inglés! ¡Ay, ¿a poco? ¡Sí! Con inglés sin barrera se aprende prontito. Y dos patadas. ¡Órale, burrito! ¡What's tomorrow with you! DVDs, CDs y libros sencillos y entretenidos para aprender el inglés de los Estados Unidos. Nomás es cosa de agarrarle el sonsonetito. ¡Anímese! Pa' que no se aburra. ¿Ahora qué pasó? Pa' que no se aburren las tardes. Si quieres ir adelante y mejorar tu situación, no lo dudes ni un instante. Llama y pide información. Antes yo ni le entendía nada a los güeros. Pero ¿qué tal ahora? Speak English. Llámenos para más información sin compromiso al 1-800-777-7777. 1-800-777-7777. 1-800-7777. 1-800-7777.